Segundo bloque de redacción abierta con el diario del lunes y lo decimos recién en la intro cuando repasamos las noticias del fin de semana, repasando nuestra edición. Hubo acto del radicalismo en el comedor universitario, hubo señal de unidad, parece que van viento en popa para 2023 o no, hay ruidos internos o no, lo vamos a hablar aquí con uno de los protagonistas que estuvo allí en el comedor universitario. Juan Negri, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. No vamos a hablar de Belgrano por ahora porque si no se nos va a ir el programa, sabemos que está contento. Mirá cómo estoy. ¿Está igual de contento con lo que pasó en el fin de semana en el comedor universitario o todavía hay algunas dudas? No, no, contento, fue un muy lindo acto. La verdad que fue un acto donde estuvimos todo el partido, pero también tuvo los partidos de la coalición y me parece muy genuino trazar un panorama o siquiera un diagnóstico de lo que está viendo no solo Rodrigo, sino el radicalismo de 24 años casi ya de gobierno de Hacemos por Córdoba y marcar una impronta que yo la hago propia también acá en la ciudad, que es mostrar cuál es la salida que nosotros también ofrecemos. Pero poniendo ya los nombres de candidatos, ya definiendo candidatos, pareció eso, pareció un De Loredo lanzado a la candidatura a la gobernación. Sí, yo hablo mucho con él, algunos como que pretenden que de manera directa, yo he sido más vehemente que él para decirlo, pero por una cuestión de personalidad, pero me parece que él ha trazado un claro diagnóstico de la situación de la provincia, es una persona que estudia mucho y bueno, tenemos 42 años los dos y hablamos bastante y veremos para qué está, pero él se ha propuesto recorrer la provincia hace un tiempo y este es un año de propuesta y no de candidatura y yo coincido en eso también. Juan, con semejante acto, porque no solamente el radicalismo, con la ausencia de Ramón Mestre, prácticamente el único y algunos intendentes del interior, con semejante acto de fuerza y también con la presencia de los socios de la coalición, ¿se le hace muy difícil a De Loredo decirle que no a una candidatura a gobernador? Por lo que, te lo pregunto, no para que me conteste en nombre de él, pero en función de lo que vos hablás con él. Bueno, yo no puedo hablar por él, sería una irresponsabilidad de mi parte. Tengo diálogo, hemos sido colegas hasta hace muy poco tiempo, o sea que va todo tan rápido a veces que uno pierde el sentido del tiempo. Hace 8 meses, 9 meses le era aconsejar conmigo. Lo que creo que el radicalismo necesita también tener un proyecto provincial y que es muy válido y que potencia Juntos por el Cambio. Luis ya manifestó su intención, ahora el radicalismo se pone en marcha. Nosotros decimos que es un gigante dormido. Bueno, nuestra generación también quiere aportar a despertarlo y a ponerlo en consideración de nuevo de la gente y a que sea esa columna vertebral que decimos dentro Juntos por el Cambio. Pero para eso, después habrá reglas para definirlo, por eso no nos apuramos. ¿Cuáles serían esas reglas? Yo veo muy saludables y siempre digo que Juntos por el Cambio lo conformó la gente y no los dirigentes. Yo decía que por los dirigentes demoraba mucho más en conformarse. Entonces, que la gente elija en una interna abierta, que en este caso no va a ser obligatoria porque no tenemos paso, lo es muy saludable. Yo pongo ejemplos para lo que yo me he propuesto, que es acá en la ciudad. Bueno, mi padre fue a interna en el 99 cuando era el mejor posicionado y tuvo que ir a una interna, Ramón Mestre en el 2011 lo mismo. Cuando nosotros, cuando mi padre fue vicegobernador, fue una interna en ese momento contra Martí y Ángelo. O sea que no hay que, digo, no nos tiene que convulsionar, pero sí tenemos que saber de que la expectativa de Juntos por el Cambio está en la gente y que los que sean candidatos son los que nos tienen que asegurar el triunfo en la provincia y en la ciudad. Y me parece que está muy bien que sea así. Y la coalición tiene que madurar en ese entendimiento, como pasa en muchos lugares del mundo, no hay que volverse loco con ese tema. Por eso yo lo transito con mucha serenidad y con mucha claridad. Pero bueno, después están las propuestas. Es como que después de tantos años, vos decís, vos venías a este colectivo, ¿por qué la gente va a pasar al tuyo? Bueno, deberías llevarte a un lugar mejor y eso hay que hacerle muy claro a un votante que a veces se entremezcla con esta política de tantos eventos y de marketing y de publicidad de Hacemos por Corvo. ¿Te hizo ruido la ausencia de Ramón Mestré? No, no sé ni por qué no estaba. No, no, no. Me hizo, me dio alegría ver un radicalismo muy movilizado, el interior presente, más de 70 intendentes. Bueno, Rodrigo jugando a su patriada, estuvo mi viejo también, que dio una clara señal de cómo hay que hacer las cosas. Esto de la amistad cívica entre nosotros es un momento de... hay que cultivarla todos los días, esto como en una familia, como una amistad. Le agradeció especialmente a tu padre, Rodrigo, como una señal clara de... Es que es una figura muy potente en el cómo también hacer las cosas. Y me parece que la coalición tiene que saber aprovecharlo también en ese aspecto. Y después que hay que terminar con esta historia, yo lo digo, lo vengo diciendo de todos lados, pero a veces vos creciste viendo ejemplos de que si alguien quería lo mismo que vos en nuestro partido, tenía que tirarle piedra, ponerle, viste, la traba. Y de eso comió el peronismo durante muchos años, de las internas nuestras, que a veces se convirtieron en internas personales. Y yo, particularmente, si veo un dirigente que quiere lo mismo que uno, pero que se capacita, que va adelante, trato de tener diálogo y, bueno, y ponernos a reír el juego, pero jamás la traba, porque mientras nosotros hacemos eso, el peronismo gobierna hace 24 años esta provincia y recuperaron la ciudad. Ahora, Juan, parece eso, digamos, el control de los egos parece una cuestión muy importante a resolver, ¿no? Sobre todo en esto del juez y Rodrigo. Estuvo, por ejemplo, Lustó, y Lustó le dio un apoyo explícito a Rodrigo, y no le cayó muy bien al juez, que dijo, bueno, no sé por qué tienen que venir los porteños a marcarnos los candidatos. Hay que estar genuino, es genuino que cada uno, yo digo, quiero ser intendente de la ciudad. Y alguno dirá, este pibe, ¿qué quiere? ¿A dónde va? Y bueno, yo estoy convencido de eso y me preparo para eso. Y otro dirá, mirá, me parece que Rodrigo tiene que ser candidato a gobernador, y hay otro que nos ven caminando juntos, y otro nos ven separados, y otro dice, ¿por qué si él tuvo una discusión con tu viejo, vos te hablás con él? Y después de los 40 años, o esta generación nuestra de los 40 años, es más práctica, mucho más pragmática, lógicamente, pero también nos hemos propuesto ocuparnos de los temas que queremos proponer, que es casi una obsesión, ¿no? Porque vos ves que la política de la gente hoy es cansancio, es hastío, tiene mucho cansancio con respecto a la política, a los políticos, y uno casi se pone en el papel de vecino, yo coincido hasta en eso. Entonces, ¿cómo haces para representar ese enojo si se quiere? Bueno, explicándole hacia dónde querés ir de manera muy, muy clara, y que cuando vos gobernaste, hiciste las cosas mal, y te pusieron en el banco suplente, bueno, decís, bueno, ahora aprendimos de esa experiencia y vamos por X cuestión, en el caso de la ciudad, de la provincia y demás. Y estamos en esa tarea, me parece que es central dejarlo claro, más allá que uno diga hacia dónde quiere ir o qué le gustaría hacer. Ahora los dos parecen, a ver, hablo de juez y de Loredo, los dos parecen decididos a ir a la candidatura por la gobernación. Sí, pero yo no quiero venir a hablar de ellos, la verdad que es legítimo, la verdad que es legítimo, me parece muy bien, y yo con regla de juego vamos a cualquier lado. Tiene que haber dos condiciones, te diré. La primera, unidad, y la segunda, te diría tres, la segunda que compitan los que mejor están y puedan ganar. O sea, hay un gran, tiene que haber un gran debate junto por el cambio. Si nosotros queremos ir a una elección para disputar cargos legislativos, 5, 6 concejales, 10, 12 legisladores, o queremos disputar gobierno y disputar poder, para mí una interna, si se da junto por el cambio, es una interna que se va a discutir poder, poder para poder hacer, yo estoy de acuerdo con eso. Y la tercera, que me parece fundamental, es tener un programa de gobierno, ¿no? Se puede improvisar en una provincia que cuando vos levantés la tapa de la olla, o sea, ¿sabés lo que vas a encontrar? Desde la justicia hasta el descalabro institucional que nos van a dejar, las cuentas públicas, bueno, un sinnúmero de situaciones, que vos, entrás a una casa, de repente, que vos durante 24 años no la visitaste, va a tener telaraña por todos lados, no es, a ver, primero hay que ganar, pero también hay que saber para qué querés ganar, y eso es explicar cómo vas a ganar. Y en ese sentido, Juan, junto por el cambio, ¿vos creés que puede ganar por mérito propio, y no tanto por los errores que puede haber cometido el gobierno después de tanto tiempo? Yo lo que veo es un proceso que lo veo, lo viví cuando tuve la elección de Belgrano, pasó ayer, pasó mucho en el fútbol, pero también se da en la política, cuando la gente quiere cambiar y se cansa de un status quo, de un sistema que lo va casi llevando puesta, cambia. Nosotros debemos ser muy inteligentes para interpretar ese deseo de cambio, que lo vemos, lo analizamos, no solo en las encuestas, porque lo sentí, me van a preguntar, Juan, ¿por qué creés que van a volver a gobernar la provincia y la ciudad? Porque lo escuchan la gente, yo camino a esta ciudad mucho, pero hay que representarla también en esas ideas, en ese proyecto, y hay que ser muy, muy inteligente, acá y también en el país. Pero por eso ahí está el desafío, cuál va a ser nuestro programa de gobierno, y en eso hay que ponerse a trabajar urgente. Juan, y la ciudad donde la gestión de Mestre se fue con muy mala imagen, de hecho hubo muy poco apoyo en la última presentación también de Mestre como candidato a gobernador, pero en la ciudad se retiró con mala imagen la gestión. ¿Cómo se recupera la ciudad de Córdoba? No sé si es tu ambición personal, pero ahí hay un desafío importante, y muchas veces se habla de la provincia, y parece que la ciudad es como el premio consuelo. Sí, el 45% de la provincia, sí. Yo lo he dicho públicamente, yo me siento preparado para gobernar la ciudad de Córdoba, hace muchos años que... Este es mi segundo cargo público primero, vengo de la actividad privada, he hecho toda mi carrera ahí, he hecho de todo en la vida. Pero hace muchos años que la camino, con mucha humildad, pero con mucha constancia. Y de hecho ahora hemos largado un centro de estudios que se llama Impulsa, que lo que va a buscar en el mes de diciembre es poder representar en 100 ideas que le he puesto yo para Córdoba, de lo que nosotros querríamos hacer. Pero para no escaparle a tu pregunta, claro que se cometieron errores. Yo pongo el ejemplo de que por ahí vos la gestión haces obras, y hay que militar las obras, vos tenés que creer en la obra que haces, y para mí eso fue lo que faltó. Hubo obras muy interesantes como los parques educativos, por poner un ejemplo así rápido, en zonas muy jodidas de la ciudad. Es como que vos le tenías que... Bueno, si vos creés en esa cuestión... Y que la gente sienta que eso tiene un fin específico. No, que vos hiciste una... Muchas veces acá se hacen obras que tienen más que ver con lo que quieren los dirigentes, que con lo que quiere la gente. Entonces, está muy buena una ciclovía al aire. No sé, al aire... Pero no sé si hoy es la necesidad de un vecino... Está bien, pero la imagen que dejó Mestre en el municipio es de un desmanejo, de un municipio que estaba muy descontrolado, con una planta permanente, con una planta de personal muy grande, con poco margen para esa obra. Sí, el de ahora... Escuchá, el de ahora, ha hecho un municipio para él, lo tiene 4.800 contratos precarizados entre servidores urbanos, promotores de convivencia que reemplazan a los inspectores, y monotributos que los ha metido como nunca en todas las reparticiones. ¿Vos le va a dejar un municipio también muy jodido en materia de...? ¿Y vos lo cortarías eso o le das continuidad? No, no, los servidores... Te pongo un ejemplo rápido, yo he sido muy crítico, no por la figura, pobres los que tienen que laburar ahí realmente, porque los tienen precarizados, cobran, no sé si, 15.000 pesos, y van por cooperativas, que las tienen todas cooptadas del peronismo, que son todos punteros de ellos, manejan así. El Estado para el peronismo, lo público para el peronismo cree que, como si fuese la empresa privada de ellos, lo manejan de esa manera. No solo que... Le daría una vuelta de rosca en cómo vos reconvertís esos planes que tiene el municipio, sobre todo, sobre todo en una ciudad que ahora se está gobernando para 20 cuadras alrededor del Palacio Sede de Julio. Hay mucho marketing urbano, que está muy bueno, me gustan los murales, me gustan los espacios verdes, los felicito, hay que recuperarlos, pero vos te vas 20 cuadras del Palacio Sede de Julio y la ciudad está detonada. A fuerza de pauta, a fuerza de marketing, a fuerza de medio, ya tienen todo. Si a nosotros nos toca gobernar, vas a tener que lidiar, te diría, con el 80% de tipos que ya están enquistados adentro del Estado provincial y municipal. Es así. Entonces, yo lo veo a... Yo era como un ave de paso. ¿Viste? Cuando vos no querés el lugar donde estás, que no sabés por qué llegaste ahí. ¿Viste? Tienes que andar en zapatillas bien cómodos porque tenés que patearla y caminarla. Yo tengo la sensación que él tiene una lejanía abismal con el vecino de a pie. Te diría que si lo ves... Muchos lo ven caminando, no saben ni quién es el intendente. Pero bueno, ha tenido más de 39 mil millones de pesos este año por parte del gobierno. En 20 años nunca se vio, en buena hora para la ciudad, pero en 20 años nunca se vio tanta plata puesta de la provincia. Juan Negrín, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por haber venido aquí a Redacción Abierta con el diario del lunes. Nosotros nos vamos a la segunda pausa obviamente con la foto de la semana y tiene que ver con esto, con lo que venimos hablando. Unión, pero sin lanzamiento. Pausa y ya volvemos. El sector que lidera Rodrigo de Loredo con una fuerte presencia del radicalismo provincial y nacional y de sus socios de Juntos por el Cambio dejó en claro el fin de semana que el desafío es derrotar al peronismo en 2023. Destacan la fuerte unidad que sigue mostrando la coalición. Gracias. 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 Gracias.